Esa es una que cumple con todos sus tributos y eso le hace que engalanar sus atributos. Buenos días, Claudia. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Y tú? Dentro de la prueba tecnológica hay una información muy interesante. Yo creo que a Domingo le va a encantar. Ah, suelta. Sí, una patente urinaria que lave y se que el pene en pocos segundos es de lo que se está hablando en España. Imagínese usted. Sí, pero te digo más despacio que yo no entendí. ¿Cómo fue? Patente urinaria que lave y se que el pene en pocos segundos. ¿Cómo? Entonces, ¿vamos a la vuelta de un clip? Vamos a ver eso. Hoy en las breves tecnológicas a la vuelta de un clip empezamos con la patente urinaria de 2.0 que lava y seca el pene en pocos segundos, pues tres españoles han patentado un prototipo de urinario que lava y seca el pene en cuestión de segundos tras su uso aparte de limpiar el propio aparato. El sistema se compone de un sensor que se activa con el uso urinario. Cuando el usuario ha terminado de utilizarlo, los sensores lo detectan y ponen en marcha una cortina de agua enjabonada cuya temperatura varía según la estación, más fresca en verano y más caliente en invierno, que en tan solo tres segundos limpia el pene del que haya utilizado el urinario. El agua enjabonada de la cortina, que solo cae durante tres segundos, sirve también para limpiar el mingitorio en sí, siempre siguiendo una dirección que impide que el agua se salga del inodoro. Cuando ha terminado de salir el agua, otro sensor activa el sistema de secado cuya temperatura también según la temperatura exterior, que también dura solo tres segundos y que funciona como un secador de manos. Y sin cables ni batería y con forma de pulpo, el asombroso primer robot blando del mundo con el que los expertos pretenden revolucionar las operaciones de rescate. Este pulpo es el primer robot blando autónomo del mundo y se llama Autobot. Está hecho de geles de silicona de diferente rigidez y no tiene ni cables ni batería, como hemos dicho, pues su movilidad se la debe a reacciones químicas. Estas generan un gas que unos pequeños tubos hacen llegar a sus extremidades moviéndolas. Muy pronto los veremos en acción. Y los vehículos autónomos siguen hablando sobre el tema de poder ser la próxima generación, pues ahora tendrán ojos en todas partes y su visión de 360 grados superará los límites de un conductor revisando los espejos. Esto se debe a que los vehículos que no necesitan conductor se componen de numerosas cámaras, radares y sensores en el centro del corazón del auto que se encuentra una cámara estereoscópica. Conectadas en el ordenador de a bordo a los fines de reemplazar la visión del conductor. La cámara también escaneará la carretera en busca de obstáculos y calculará la distancia mientras las cámaras que se encuentran alrededor del carro revisarán el resto de la carretera, como lo es las señales de tránsito y otros radares más pequeños que le avisarán al conductor si hay motoristas alrededor de ellos. Aquí en República Dominicana, cuando nos atropellan o nos dan un rayón en el vehículo sería muy interesante un tipo de vehículo como este y también hay otros sensores que le ofrecen la información de lluvias para controlar la velocidad y frenos evitando accidentes. A la vuelta de un clic, siga con nosotros. Señores, la semana que viene estaremos presentando los detalles del iPhone 7. Ya se avisa que para la semana que viene estará a la venta, así que vamos a dar todos los detalles sobre este aparato tecnológico a pesar de que muchas personas dicen que algunas estadísticas han mostrado que las personas lo que quieren es comprar apartos de segunda mano. Es decir, que no sabemos si el precio se acomodará en los bolsillos de muchas personas. Lo que pasa es que cuando sale el 7, el que compra el 7 vende el 6. Sí. Entonces, como quieres buena noticia para los que compran de segunda mano. Ah, sí. Saori, me quedo con el método tradicional. Ah, el... El desecado. La patente urinaria. No, yo creo que aquí... Esa para ti, ¿cuál es la pausa? No, 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 yo me quedo con el método tradicional. Señores, nos vemos la próxima semana. Bueno, Saori, gracias. Cuídate. Nos vamos con Saori. Nos vamos a una pausa, pues vamos a unos mensajes comerciales, señoras y señores. Volvemos ahora. Nos vamos a un rato.